Ayer lo que ha quedado evidentemente de manifiesto es que el gobierno de España, el gobierno del PP, no le tiembla el pulso para utilizar los medios del Estado, los medios que financiamos todos, en contra de una acción pacífica. El culpable no es la Armada, el culpable es quién ha dado las intrusiones para agredir de una forma exagerada, no proporcionada, a una acción pacífica que tenía un objetivo, que es que no se lleven a cabo las prospecciones petrolíferas. Por eso nosotros lamentamos mucho ese incidente absolutamente desproporcionado, pero la culpa es de quien hace uso de los medios, de los recursos del Estado, para alinearse en favor de intereses privados en contra de los intereses públicos canarios. Porque la gravedad de la acción de ayer es la utilización de las Fuerzas Armadas para defender los intereses de resolver. Ha sido una operación complicada al tratarse de una fractura abierta, pero ya se encuentra bien, se encuentra bien de ánimo. La operación, creo que los médicos han hecho un buen trabajo y esperemos que se recupere pronto. ¿Fue realmente una hélice o un golpe de la quilla de la nación? Bueno, no sé ahora mismo lo que los médicos han podido decir al respecto de la herida, lo que sí está claro es que todas las lesiones que tiene nuestra compañera han sido fruto de una actitud negligente, de una actitud temeraria por parte del ejército español. Nosotros realizamos una actividad pacífica y nadie resulta herido en esta actividad pacífica. La herida ha sido a consecuencia de esta actitud de la intervención del ejército español cuando abordó, cuando embistió contra la lancha neumática de Greenpeace y creemos que esto nunca debería haberse producido, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros lo que estamos haciendo es una actitud totalmente pacífica. Al parecer la herida se produjo por el corte de una hélice y en ese caso estamos convencidos de que es una hélice del propio ejército, ya que el bote en el que nuestra compañera se encontraba tiene una propulsión tipo jet por chorros de agua y no tiene ningún tipo de hélice, pero en cualquier caso es consecuencia de la actitud negligente y temeraria del ejército español. Pues muy animada, muy ilusionada con recuperarse pronto y convencida de que su valiente acción, participando en esta acción pacífica de protesta, debe servir para algo. En cualquier caso, tanto ayer en el que la consejera de Sanidad como hoy he tenido la oportunidad de verla, hemos estado presentes para agradecerle el coraje, la valentía y el compromiso con Canarias. El compromiso de Matilda, de Paco, su compañero también lesionado, que está en Lanzarote, con la defensa de la naturaleza canaria, con la defensa de unos valores que son los que están ayudándonos a generar una actividad económica, como es el turismo, que son los pilares fundamentales de nuestra economía y ese compromiso para evitar que las aguas, nuestras aguas, de las que bebemos en Lanzarote y Fuerteventura, 100% del agua que se consume en Lanzarote y Fuerteventura es el agua del mar, pues no corra el riesgo de ser contaminada. Este coraje, este compromiso con defensa de estos valores que ha tenido Matilda y que ha tenido Paco y que ha tenido una organización de reconocimiento mundial como Greenpeace, pues merece el reconocimiento público del pueblo canario. Y hablo en el nombre del pueblo canario porque en Canarias les recuerdo que el Parlamento de Canarias, el gobierno de Canarias, los ayuntamientos de Canarias, 6 de los 7 cabildos y lo que es más importante, la mayoría de nuestro pueblo, está en contra de que se llevan a cabo las prospecciones petrolíferas en el entorno de las aguas del archipiélago. ¿Cómo va a la relación de la Armada, presidente? Este coraje, esta gallardía, esta valentía de otros en la defensa de Canarias es la que nos falta en algunos poderes fácticos de Canarias. Algunos poderes económicos de Canarias que siguen actuando por miedo, por cobardía, por falta de compromiso con nuestra tierra, sin expresarse rotundamente en contra de este atentado en contra del archipiélago. De la misma manera que en Baleares, en Valencia, en Málaga, los mismos poderes fácticos y el mismo Partido Popular defienden los intereses de esos pueblos, de la agresión que significan las prospecciones petrolíferas, en Canarias, lamentablemente, en ese pequeño segmento de esos poderes fácticos de Canarias, no tenemos ese compromiso. Nosotros lo que he dicho, que vamos a utilizar, hemos utilizado, estamos utilizando y vamos a seguir utilizando todos los medios jurídicos, políticos y sociales que tengamos a nuestro alcance para impedir que el estatropello se lleve a cabo. Creo que dentro de todos los medios, pues serán todos, desde el punto de vista jurídico, utilizaremos todos. Esperemos que el lamentable incidente de ayer, que le está dando la vuelta al mundo, sirva también para generar conciencia en el ámbito internacional, que el Parlamento Europeo se mueva con rapidez esta próxima semana, que en el Parlamento Español, pues allá también, el movimiento, se están dando de una forma muy importante y esperemos, sobre todo, que la sociedad canaria se dé cuenta, se despierte, de que este no es el camino. ¿Cabría hacer ahora una consulta popular? ¿O se lo repensaría? La consulta popular siempre, el referéndum siempre, si estamos hablando, un día sí, otro también, se les llena a todos los líderes, a todos los responsables de los partidos, también los del Partido Popular, que hay que hacer una nueva forma de hacer política, que la sociedad está pidiendo un cambio importante en la forma de guiar los problemas y darle solución a los problemas. Pues el primer paso que hay que dar es escuchar al pueblo, no tomar decisiones contrarias a la voluntad del pueblo. Y en este caso, ¿de qué nuevo tiempo me están hablando? ¿De qué tiempo me están hablando? De seguir imponiendo, de seguir forzando situaciones, de seguir actuando de forma autoritaria, de no escuchar a las instituciones ni a la mayoría de un pueblo, como es en este caso en el tema de Canarias. Por lo tanto, en situaciones de esta naturaleza donde hay además serias discrepancias en lo que piensa el gobierno de España, de lo que piensan las instituciones canarias, serias discrepancias, rotundas discrepancias, hay que, al ser asunto, que tiene una gran trascendencia política, económica, social, medioambiental, pues hay que darle la voz al pueblo. Por lo tanto, la consulta sigue siendo el objetivo. Está suspendida transitoriamente, tendremos pronto noticias de la encuesta, la macroencuesta, estamos haciendo un Canarias que sustituye de una forma temporal a la consulta, no va a ser complementario, la consulta va a seguir siendo el objetivo, pero la encuesta nos dará, digamos que dirá, qué es lo que opina el pueblo. Estamos convencidos rotundamente que va a haber una mayoría aplastante de canarios en contra de las prospecciones. Me parece que es oportuna cualquier acción pacífica que se promueva, de cualquier tipo, que esté orientada al control de lo que va a suceder en el entorno de nuestras aguas o ayudar a impedir que se lleve a cabo las perforaciones. Cualquier acción pacífica. Creo que en estos momentos, entre todos, también la sociedad debe seguir tomando conciencia de que está en juego el futuro de las nuevas generaciones de canarios, porque, claro, ¿quién va a responder de esto? Si se produce un incidente que no sería nada extraño, porque estamos hablando de una actividad peligrosa que reconoce la propia empresa Repsol, si se produce un incidente en las aguas y se produce contaminación de nuestras aguas, ¿quién va a responder de eso? ¿Quién responderá de eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Y cuando eso, ¿quién va a responder de un incidente? Y cuando ponemos por el otro lado, en la balanza, y decimos, ¿quién se va a beneficiar de esos recursos que son recursos de Canarias? Y ve uno que quien se beneficia es una empresa privada, dice, bueno, qué extraña connivencia hay en estos momentos, tan sólida, qué matrimonio también ha venido entre el gobierno del PP, el ministro Soria y los intereses de razón. Algo, precisamente, le hemos pedido al señor Rajoy, por escrito, que tenemos el derecho a saber cuándo se va a perforar. Tenemos el derecho a saberlo, si es que van a perforar. Espero que lo que ocurra es que después de lo que está, del revuelo que se está armando en todo el mundo, con respecto a las actuaciones, desproporcionadas que se han llevado a cabo, confío todavía que imperecen la sensatez y el sentido común, y que lo que hagan es que levanten anclas, que levanten anclas y que nos dejen tranquilos, y que, por una vez por todas, piensen en el interés de un pueblo y no en los intereses privados de una empresa.